Fui a nacer donde no hay nada Tras esa línea que separa al bien del mal Mi tierra se llama miseria Y no conozco la palabra libertad Fui secuestrado en una guerra Torturado y preparado pa' matar Me he convertido en una bestia Soy solo un niño que no tiene identidad Me han obligado a disparar Me han enseñado como a asesinar Me han obligado a mutilar En un infierno terrenal Hey no, tu indiferencia no tiene perdón ¿Quién te roba el corazón? No te levantes del sillón Hey no, tu indiferencia no tiene perdón ¿Quién te roba el corazón? Apaga la televisión Y una pistola en mi cabeza Me está obligando a asesinar Mi papá, soy una máquina de guerra Mi dedo aprieta ese gatillo sin mirar Me han obligado a disparar Me han enseñado como asesinar Me han obligado a mutilar Me han obligado a mutilar En un infierno terrenal Hey no, tu indiferencia no tiene perdón ¿Quién te roba el corazón? ¿Quién te roba el corazón? No te levantes del sillón Hey no, tu indiferencia no tiene perdón ¿Quién te roba el corazón? Apaga la televisión Apaga la televisión ¿Quién te roba el corazón? Me han obligado a mutilar Me han obligado a mutilar En un infierno terrenal Hey no, tu indiferencia no tiene perdón ¿Quién te roba el corazón? No te levantes del sillón No te levantes del sillón Hey no, tu indiferencia no tiene perdón ¿Quién te roba el corazón? Apaga la televisión ¿Quién te roba el corazón? Gracias por ver el video.